Compá, me gusta su hermana No se lo voy a negar Disfrutemos de la fiesta Porque vamos a chambear Traiga sedos de bucanas Porque vamos a brindar Usted ya es de mi equipo Y por su hermana me muero Usted ya es mi cuñado Y eso lo tengo primero Nomás un favor le pido No desperdice su tiempo Agarrándose los huevos Yo lo puse bien parado Mejor agarré su cuerno Y del soco y del negocio Una estrocona del año Tiene mi gente a su mando Compá, me gusta su hermana Ella ya es mi mujer No se preocupe por ella Yo sé lo que voy a hacer Usted proteja la carga Y yo le pago muy bien Y yo le pago muy bien Compá, me gusta su hermana Usted va a ser mi cuñado Amo toda la semana En el camino indicado Vamos juntando a su mamá Para pedirle su mano Definitivo de caso Voy a invitar a la frota Para que toque el norteño Y que toque la bandona Y disfrutar el festejo Con la música perrona ¡Gracias!